Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión Me voy de shopping, me voy de compras Me voy con ella, que es una estrella Llevo las gafas, también las patas Llevo el snorkel, ay que calor que hace acá Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión Todos me miran, nadie se acerca A preguntarme, ¿qué hago con ella? Ella es tan suave, es tan serena Es como un ave, sobre la arena Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión Son pocos días Y es tan intenso Y ahora que pienso No volvería Qué buena suerte Qué buena suerte Que se me hizo Fuiste el pasaje Al paraíso Yeah, yeah, yeah Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión Y ahí me esperan Mis compatriotas Que no imaginan La cruel derrota Y al bajar del avión, estaban ahí Qué papelón No les quise mentir No pude con ella Y tuve que dormir Bajo las estrellas De un frío jardín Con una rubia en el avión No pude dormir Con la rubia en el avión No pude dormir Cuando bajen del avión Se van a reír Cuando bajen del avión Yeah, yeah Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Wow, wow, yeah Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión